Ahora anda sola, ya nadie la enamora Ya no quiere pasarla mal Con ese bobo que no la valora Dice que no quiere más cicatrices Ahora son los momentos felices Que ese cabrón que tenía solo la hizo mejor Y se cansó del maltrato Ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa Y se cansó del maltrato Ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa Está sola, solita, nena Yo creo que eso es lo que necesitas Que no pare el tiempo y que el DJ la repita Pa' que sientas como va subiendo el calor Ya no quiere llorar, solo quiere vacilar Quiere andar de party a party Solo le importa janguear y con amigas Tomar y de shopping andar Llegar tarde a casa y que no le digan nada Y se cansó del maltrato Ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa Y se cansó del maltrato Ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa Esa cabrón lady no te merece Él te hizo sufrir una y mil veces Ese cabrón y todas sus estupideces Y que ahora se juega porque ya no te tiene Ahora que estás soltera Ven, báilame a tu manera Que nadie se entere Ven, vamos pa' afuera Con tu piel morena Sentada en la arena Tú eres una diosa y yo daría lo que fuera Y se cansó del maltrato Ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa Y se cansó del maltrato Ahora solo quiere pasar un buen rato Con las copas y botellas hizo un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa Está sola, cabrón Yeah, 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 yeah Jody, Bastian, Mad Music on the beat, bebé, bebé, ey Y se cansó Y a ese bobo lo votó Y se cansó del maltrato Un buen rato Dice un pacto Y se cansó del maltrato Ahora solo quiere pasar un buen rato Dice un pacto Está sola, solita y así dice que la pasa, cabrón